Oh, tipo... Mira, mira eso, mira eso No, 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 eso de aquí en Perú, nada más Estamos aquí Estamos en redes, estamos cocinando Me antoje Y hay que darle Yo soy cantante Le digo que no, que somos otra feca Venga, se trapo el Madrid Ando así con este con otra mujer Perfecto, es realmente